Mis amigos y parientes, también me llaman, te cambié Yo soy el cielo de la sierra, en el pueblo de la iglesia Y en el bosque muriendo, yo ando rifando la muerte Y en el interior, a cantar de mis queridos Daín, perrito y cerveza, cambiando botellas de vino Y aquí me vas acabando mi lugar Siempre he sido responsable, por eso es mi lugar Y cuando se me ha ofrecido, me les ha habido jugar Tengo la vida, en el bosque muriendo, aquí me suelto mucho Porque es un hombre valiente Los números andan fuertes, por las veces de este río Las que te salgan bien, porque somos muy unidos Muchas gracias, familia, todos ustedes Cuídense mucho, estoy muy pronto Nosotros hoy deseamos más tarde de este, con todo el corazón Con un permiso, muchas gracias